En 2018, un jugador marcó en la Liga el gol 6.000 del Real Madrid. ¿Quién fue? Opción A, Benzema. Opción B, Cristiano Ronaldo. Opción C, Bale. Opción D, Asensio. ¡Tiempo! Asensio. La respuesta es correcta. Asensio. ¿Qué jugador es el más sostenible desde el punto de vista de conducción, conduciendo un vehículo eléctrico por segundo año consecutivo? Opción A, Varane. Opción B, Vinicius Jr. Opción C, Courtois. Opción D, Cross. ¡Tiempo! Respuesta correcta. Vale. Bien, bien. Está rápido, está rápido ahí. ¿Cuántos años llevan Audi y Real Madrid siendo partners? Opción A, 7 años. Opción B, 17 años. Opción C, 3 años. Opción... Espera, espera. Espera, Luca. Opción D, 22 años. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Tú, Luca. 17. ¡Correcto! ¿Qué modelo fue el primer modelo 100% eléctrico de Audi lanzado en 2019? Opción A, Audi e-tron. B, Audi e-tron Sportback. C, Audi RS e-tron GT. Y D, Audi A3 e-tron. ¡Tiempo! ¿Quién le dao? Audi e-tron. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Vamos! Os estáis caos atrás, ¿eh? ¿Cuántas ligas ha ganado el Real Madrid? Opción A, 24. Opción B, 30. Opción C, 34. Opción D, 39. ¡Tiempo! ¡No la ha dado! ¡No la ha dado! ¡No la ha dado! ¡Bien! ¡Dilo, dilo! 24, ¿no? 34. ¡Bien! ¡Punto! ¡Bien! 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 ¡Bien!